Michelle, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta sería para las personas, las chicas que quieren tener el cuerpo como tú pero siempre buscan soluciones rápidas, en pastillas, ya sabes, inyecciones, la dieta milagrosa, ¿qué consejos les darías? Mira, para tener un cuerpo como el mío no se necesita ningún tipo de drogas, ningún tipo de químicos, yo pienso que yendo natural obviamente no va a tomar un poco más de tiempo que inyectándose algo porque acuérdense que el camino fácil a la final trae consecuencias, especialmente a nosotros las mujeres que si inyectamos hormonas o testosteronas va a haber muchos cambios físicos, tal como la cara, las facciones de la cara cambian, la voz cambia, las axilas, los vellos, todo, o sea, son muchas cosas que a la final de cuentas es mejor ir poco a poco y a lo largo de los años ir, ver cambios positivos que tener un cuerpo a los tres meses pero con todos esos factores que a la final no va a perjudicar, yo pienso que es mejor paciencia, dedicación y poco a poco. Y para las chicas que también quieren lograr este cuerpo pero no tienen la posibilidad económica de ir a un gimnasio, ¿qué consejo le das? Porque yo sé que tú empezaste, o sea, empezaste de cero y tuviste un gran apoyo luego, pero ¿qué consejo les das a ellas? Mira, yo pienso que lo más importante es la alimentación, si te cuidas con la alimentación es el 70% lo más importante, la actividad física lo puedes hacer hasta tu propia casa o al aire libre, o sea, yo creo que no necesariamente tienes que ir al gimnasio, conozco muchas personas de muy pocos recursos, especialmente en Venezuela que tenemos esta situación muy crucial, pero sin embargo se ven espectaculares, formo unos cuerpos divinos con su propio peso del cuerpo, o sea, yo pienso que todo es cuestión de tener las ganas y de poder cambiar sea como sea. Pues muchísimas gracias Michelle. Vale, de nada.